No tenga fortuna, que quieras poquito a poco Por una vida en busca de un amor Le pediría yo a las nubes, que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuelva a roca, blanca, vuelva Dile a mi amor, que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Dile que ya no estará tan sola Que testigo cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos Que pose un himno, campanas de amor Vuelva a roca, vuela Dile a mi amor, que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela a roca, vuela Vuela Vuelva a roca, 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 vuela Solo me abriga el color, se me va la vida sin saber de ti, amor. En otros brazos un día dejé mi destino, sin encontrar la manera de echarme al ornito. Así fue, fue como intentar detener el mar, con un puñado de arena tapar un bollocán. ¡Gracias! 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 Para aquellos que se animen, que se animen a decirles sí a ese gran amor, que se den esa oportunidad, para ustedes simplemente amigos. ¡Gracias! No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos siempre ven que a mí nos miran nada. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cenar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. No fuiste, no fuiste el amor de mi vida, ni de mis días, ni de mi momento. Pero te quise, te quiero, aunque estemos destinados, aunque estemos destinados a no ser más que simplemente amigos. Siempre, mirad, siempre nos damos verdad. Hablamos sin hablar, todo el silencio en nuestro andar, amigos simplemente, amigos sin hablar. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Se la saben, nos ayudan. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cenar la puerta nos amamos sin control. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos. Amamos sin control. Amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que al cerrar la puerta nos amamos. Pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Amamos sin control. 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 Amamos sin control.